Música Música ¿Qué profesionales son los que ustedes ven aquí alrededor de nosotros hoy? Esos camiones rojos ¿Ustedes saben lo que significan los colores de las banderas cuando ustedes entran en la playa? Sí Cuidado Cuidado Precaución Profesionales si quieren Los socorristas a los cuales siempre Otra cosa muy importante no bañarse solo Música Nunca te aleje La playa bien pero con precaución Vale Para cualquier tipo de emergencia emergencia sanitaria Salva Uno pone consorcio de seguridad y emergencia por lo cual Me he quedado con los consejos de los colores de las banderas Venga Vamos a cuidar Si esa persona ¿Qué? Juan Juan ¿Me escucha? Para oír si sale aire Y sentir si sale aire Muy bien Agarramos la barbilla Agallamos Y miramos Bueno, buenos días Gracias por acompañarnos La campaña arranca hoy en Arrecife con 100 escolares Que ya empiezan hoy Y con la gente que esté en la playa con el día que tenemos Que se quiera apuntar a venir a estos talleres y a participar Atacar los problemas cuando se dan Pero sobre todo hay que incidir en la prevención Y en que todos estemos formados en cómo atender cuando se da una emergencia En este caso en el mar, en este caso en las playas Y que todos podamos disfrutar cada vez más de un verano tranquilo Gracias por ver el video